La entrevista con Efraín Lizarga, Efraín antes que todo agradecerle la entrevista y bueno, ¿cómo se siente la pregunta obligada a la primera en su primer llamado, primera convocatoria a la selección nacional? Pues nos sentimos muy bien, muy contentos antes que nada por esta oportunidad porque es lo que todo deportista está esperando, un llamado a representar a la selección nacional y pues queremos seguir trabajando para llegar en las mejores condiciones. Me llama mucho la atención lo que me decía que apenas tiene, de los 18 años para acá, jugando tiene 22 años, voleibol de salas, ¿no? Es una subida bastante importante. Así es, pues en tercero de prepa fue donde empezamos a meterle lleno, yo jugaba otro deporte pero me decidí por el voleibol y entrando aquí a la universidad fue donde empecé a trabajar, a trabajar duro y con los entrenamientos del profe pues pudimos subir de nivel hasta donde estamos ahorita y nos valió para estar en la selección. Sobre eso, sobre el trabajo, ¿qué cree que le ha llamado la atención a Edgar Valdez, seleccionador de su juego, de las características del juego, lo que le está pidiendo la selección? Pues yo creo que entendemos un poquito lo que es el nivel internacional y siempre tratamos de jugar a ese nivel, entonces tratamos de jugar muy rápido como lo hacen ellos y no sé pues, no sé qué más le podría haber llamado, yo creo que las ganas y el entusiasmo que le pone a uno que deja el corazón y ahí estamos. Y por último, ¿cómo va el equipo mexicano, sus compañeros, van elementos de tigres, como para dar la pelea, tienen un puesto importante y o finalmente es un mundial? Pues ahorita venimos de jugar un torneo en Estados Unidos, en el cual pues está la competencia también muy dura, faltaron algunos integrantes que van a reforzar el equipo, pero la verdad la competencia internacional está muy difícil, vamos a ir a dar lo mejor que tengamos, que es lo mejor del país y esperemos traer buenos resultados de allá, pero la verdad, siendo honestos, sí está muy dura la competencia.